¿Qué fue lo que sucedió en la peluquería? ¿A ti te ubicaste y dijeron a ti dónde estaba Ranfiel? Sí. ¿Eh? No, sí. ¿Y qué pasó? Sí, también está suficionado. Pues es Ricky que me dijo dónde estaba ella. Dale también, está suficionado. ¿Lo que tú hiciste cuando tú supiste que había matado a un niño? Me quería matar. Me quería matar. Agentes del departamento del DICRIN de esta dirección regional noreste dando seguimientos a los hechos ocurridos en fecha 25 del pasado mes donde tres personas perdieron la vida, incluyendo un menor de dos años de edad. Se trasladaron al sector Los Guaricanos en la ciudad de Santo Domingo logrando apresar al presunto autor material de tres homicidios. Se trata de Alexander José Hernández Burgos, alia El Flow, que reside en la calle 4 del sector San Martín de esta ciudad. Señalado como presunto autor material de haberle ocasionado la muerte a tres personas, incluyendo el niño de dos años de edad, y el ir de bala a otras dos personas, mientras se encontraban en una barbería. Llegando el detenido en una motocicleta, acompañado de nombrado José Vargas Javier, alia Juan El Santiago, el cual se encuentra prócuro. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes, mientras que activan la búsqueda de Juan Vargas Javier, alia Juan El Santiago, para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia.